¡Suscríbete al canal! 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 Somos Domino de Rock and Roll Un placer, gracias por la invitación ¡Suscríbete al canal! 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 No se me ocurre nada, nada ha ocurrido No me quedo sin palabras, solo he escondido Allá venía tu vino, tu milagro también Allá venía tu juicio, tu lenguador también Allá venía tu palabras, allá venía tu lenguador Allá venía tu escapar, allá venía tu escapar Escapar, 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 escapar ¡Wow! ¡Sus chicas antes de acabar! Allá venía tu escapar, allá venía tu escapar 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 Ejemplos de los solos Saludos y gracias por invitar, no deja la buena onda siempre Muchas gracias, gracias por eso Gracias por el apoyo a veces, a las cosas que pensamos que se están extinguiendo Entonces, fantástico, te felicito, muchísimas gracias Vamos, con otra luna de claro Vamos, con otra luna de claro Con otra luna de claro Vamos Vamos Para Growing com Paraăm Queriendo correr paso al sol Paso a encontrar la luz que me alumbra La mundo aburra que debo seguir Oh, Carolina pasó a Santo ser ¡Suscríbete al canal! 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 Yo estoy de aquí, la música es de aquí ¡Mentira! No hablamos A ver si no tenemos a mi español arriba Parece que el suceso es grande y no queda el cambiar Debimos saber arriba más que nos gustó Las cosas tienen un proceso para desplazar Me cansé, como me miras de arriba Me cansé, y yo no puedo ya Me cansé, como me miras de arriba Me cansé, como me cansé A todo el amor ¡Aaah! ¡Que chupis! ¡Nos cansan a siempre! ¡Eso! ¡Lo hiciste mi bebé! A veces ya seguimos al fin de espera de diva, parece que el suceso es grande y no puedes cantar, venimos a ver a mi amor, que no es campo, las cosas tienen un proceso de poder cantar, me cansé, como me miras de arriba, me cansé, de cuando me quiero ya, me cansé, como me miras de arriba, me cansé, de tu pines, me cansé, de tu pines, me cansé, de tu pines. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Viene a gustar el baile! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Ven a gustar! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Ven a gustar! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días el saxo de la banda, y bueno, disfrutando acá con amigos, banda de la infancia, amigos de la infancia somos, así que, eso, así que bueno, eso lindo, y disfrutando, momento. Bueno, yo soy Fauto, yo soy guitarrista, salí con varias de las hermanas de los chicos, nada más bueno, nada más básico, desastinado, amigo de toda la vida, ¿a quién eras vos la banda? No se puede ese guitarra, nomás que canta también. Me dicen el facha, pero bueno, el facha. Bueno, ¿cuánto tiempo lleva la banda más o menos tocando? Es una historia larga. Es largo, claro, pero si, para responder la pregunta rápido, vendría a ser un año más o menos. De invierno pasado, nos juntábamos primero tres, hacíamos formato de canciones, acústicos, todo lo que sonó ahora ya estaba proyectado de algún modo, hoy les damos cuerpo con los chicos, que la verdad que nos escuchamos y nos gusta un montón, la idea es seguir adelante y bueno, nada, básicamente un año, pero como dijimos recién, yo los conozco a ellos de toda mi vida, antes de hacer música, conocimos a ese, un rechabón que se sumó todo este sueño, proyecto, guion, espacio, futuro, no se como llamarlo, pero que de algún modo, nosotros los queremos y amamos. Perfecto, para ser un año, suenan de la hostia, ¿eh? Si. Suenan de la hostia, ¿tienen grabado algo? Eh, mira, justamente estamos hablando porque tenemos cosas por hacer antes, somos especiales que todo tiene un arte, entonces hoy teníamos esto, la semana que viene una entrevista en la radio, próximamente un toque, en Mr. John, que es San Martín Sur, y luego vamos a empezar a grabarnos, para tener un material, para aceitarnos, irnos a todos, ¿sí? Si, buenísimo, tienen que calabarse, tienen que tocar, tienen que cansarse de tocar, está muy buena la banda, está buenísima, loco, así que tienen que cansarse de tocar. Buenísimo, buenísimo, a eso apuntamos, a eso nos dirigimos, llevamos la música en la piel, no sé si se notó, no sé si se nota, esa vibra, esa, pero no son simplemente acordes, es pasión, no sé si se ve o no, pero es un quinteto de emociones, pasiones al cierre, cada vez que nos juntamos, somos transmisores, es lo que siempre pienso, tenemos la posibilidad tal vez de hablar por un montón de personas que no pueden, o no se animan, pero somos transmisores. ¿Qué transmiten? ¿Qué transmiten con las letras? ¿Un mensaje? Claro, ¿no? Todo en sí, soy de pensar que por ejemplo la persona es un sujeto lleno de emociones, reflector de pensamientos, enojos, entonces las letras van a hablar de algún tipo de represión social, de las cosas que nos toca vivir hoy por hoy acá, qué sé yo, de repente puede hablar una cuestión de un desamor, un contento, ¿me entendés? algo como por ejemplo escapar, frases que nada, que creo que en cualquier momento o cualquier etapa de la vida de una persona puede suceder, entonces somos de registrarlo a través de la canción, tal vez por ahí no se logre difundir todo o entender todo el bien, pero ese es nuestro fin, creo. Perfecto, perfecto. Pedazo de vándalo. Sí. Bueno, tiene las redes sociales, tiene redes sociales. Es increíble, es increíble, pero... Nuestro desafío de esa época, bueno, más o menos, tiene que jugar a la vigorita... No, vamos a hacer un mundo perfecto ahí. Sí, la regla vamos a hacer ahora, mañana, pero nos pueden siempre encontrar como Do Menor Rock and Roll. Do Menor Rock and Roll es nuestro nombre, y a partir Va a crear un Facebook Para tener contenido De otro poco va a traer toda la voz Así que bueno Esto se llama Ander Muchas gracias GiramundoTV Por apoyar a Ander Un aplauso para Ander Ya más de menos Va a crear un Facebook Por apoyar a Ander